En 1886 se hizo la primera fotografía bajo el agua y se logró con esta cámara y un sistema súper tedioso y complejo de usar. Hoy en día con una GoPro haces fotos ya espectaculares y tirándolo muy barato puedes comprarte esta funda y quedarte sin móvil. Pero dentro de las opciones baratas aparece esta cámara desechable así que como no vamos a probarla. Hace unas semanas estuve en México y uno de los planes que pude hacer fue bañarme en un cenote. Claro ahí dije qué mejor oportunidad que esta para usar la cámara. Así que nada al agua y un fotito por aquí, fotito por allá, fotito por acá. Bueno pues no salió ni una foto. Miento. Esta sí. Claro yo ahí dentro gasté medio carrete porque el sitio era espectacular. Así que imagínate mi decepción al recibir cero fotos. Luego hablando con mi amiga Marina que es la que hace las fotos de la GoPro me explicó que ella lleva linternas cuando hace su marinismo y así cuando enfoca algo que le interesa pues lo alumbra. Incluso la fucking primera foto de la historia llevaba un chisme del demonio que era una pedazo linterna. Y claro yo novato de mí pues no, no pensé en eso. Por lo tanto mea culpa y medio carrete a la basura. Pero bueno todavía queda medio carrete más y otro plan acuático que puede salvar el vídeo. Ahora ya con luz sí que saben las fotos. Pero tú dirás, la calidad tampoco es muy allá. Que es lo mismo que pensé yo. A ver, es una cámara de plástico de 20 euros. Tampoco puede hacer maravillas. Y las fotos, y esto es importante, no están editadas. Todas las fotos que se hacen bajo el agua se editan. Así que si las editamos pues algo se puede mejorar. Claramente no es una cámara para hacer fotos a la fauna marina. Esta cámara funciona muy bien para planes de agua, pero no para hacer fotos bajo ella. Rollo, ¿te vas a montar en canoas? Pla, pla, pla. Rollo, ¿te vas en un barquito con tus colegas? Pla, pla, pla. Sabes, para planes de playa y esas cosas pues funciona muy bien. Lo bueno que tiene es el precio, ya que una GoPro son 20 cámaras de estas. Y a ver, alguna fotillo guay para renovar el perfil del Tinder siempre vas a sacar. Así que tú que prefieres, la GoPro o la desechable. ¡Gracias!